Para la ronda, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Muchas gracias. Bien, en principio, nosotros tenemos cuatro razones fundamentales para no dar el visto bueno a estos presupuestos del ejercicio 2015. Primero, porque creemos que son continuistas y con pocas ideas, sin un programa claro para este municipio. Se abusa a nuestro entender de contrataciones de empresas para hacer el trabajo de los políticos y técnicos. Segundo, no se nos ha tenido en cuenta en ningún momento. Tan solo el alcalde del equipo de gobierno ha estado diez minutos con nosotros para contrastar el presupuesto. Decir que que no es a nosotros y a nosotras a quienes se desestima, sino a los que representamos aquí. Yo creo que ha faltado un poco de ese de esa intención de intentar llegar a un acuerdo. Tercero, no compartimos muchas de las partidas. Ya en relación ahora de lo que no compartimos. Sobre todo en el tema de inversiones estimamos que nosotros tenemos otras prioridades. Y cuarto, en cuanto al remanente tesorería. También hemos propuesto iniciativas al respecto. En el tema de la 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 situación de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley, como la ley de la ley, la ley de la ley de la ley, que tendremos a los derechos de la ley de la ley, los que nos ayudan a la ley de la ley, Gracias. 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 ¿ thyme, procenta? Aätze de mañetra no una extra capital con contra. Qué vulnerables volucionmenos ¡Le cuestión, John Donros! Iglesia como manejas 뭔가 reservarles La respuesta eso es para. La respuesta es como bombas la respuesta es una de las cosas de mí que parece mucho Cuando se utiliza el águien de los lízgarrexos, tiene una sonora de acuerdo de la bandeja, hay una cosa de ti no sale, pero una cosa más. Y por fin, se pide que le damos a actuar. Se le damos. ¿Hasido? ¿Hay algún conto? Lo tenemos que ver. Tienes que hacer ganas que hacer. Esto es el tipo de Lo que yo lo estoy viendo, de manera muy fácil, pero no me encontré en el falograma plana, ya tiene que estar en el pleno, como después te dicen que ya no son los puntos. Entonces, no hay suσentzaile, sino que no en su sistema. Así es que el buguoso es el tal, entonces lo que es el bugua, donde se siimin un tabaco y cuando le desgaste a lo que pasa es que no lo que hay Ese es el momento de la situación de la situación en las crisis. Se ha ido a la situación en la situación de la situación. Pero lo que se agarró al que era el problema. Y cuando llegamos a la situación, les problemas fueron a la situación de la situación. ¿Qué es lo que se ha visto en la historia? Justo sabore, no se ha visto en la historia. Así que cuando se ha visto en la historia de la historia de la historia de la historia de la historia, a la mejora por eurideos los intereses la mejora y después el trabajo de la vardır pero y se puede tanto no. la entrega del cargo y a la comunidad de nosotros no. Igual, presupuestari begira, bagenekielako edo, entzatzen den duelako, zarurren kontua, igual dipuzkoak, kontamilatzen duela, baina igual hemen oasi txiki, batean biztetzen dinela, baina ez, erilasan eta arren bueltatuko naiz, zuko sandakoari, hautezkunde gara egin izten doela, oain klarutzi bardego zein da, ezkera bertzelearen postura eta hilabeta honetan da, ja horrekin uzuritasun hori da, zan de berda. Niku lertzen dezuan arten zan dezakezutena, baina gusaiatu gara gerturatzen, bai, herri maial, bai, anterri maial, eta iristein eta iristein gara. Eta zan gara dituen, bueno, elgurutara bai, deno, batzen adostea behar daldekun. Eta hori, hendik, beste egitzen. Patatzen gona da, bosket egitea, beraz, dimila eta ma bosteko aurreko ontu proposamenaren aldeko bostak, ez dezkoak? Atención. Esten zion. –Baina – Gureratorat Elena